En su visita a la ciudad morena Portillo Cuadra enfatizó que trabajarán en conjunto con el doctor Norman Quijano para reforzar la seguridad en el país y enfatizó que los agentes policiales exponen sus vidas y que no es justo que el actual gobierno no los haya tomado en cuenta para el aumento del escalafón 2014. Efectivamente en el plan de seguridad nosotros tenemos dos propuestas concretas. Una de ellas es invertir en la prevención del delito. ¿Y qué significa invertir en la prevención? Espacios públicos, recreación, deporte, cultura, inserción laboral, educación, oportunidades para los jóvenes, capacitación constante, es decir, que la mente del ciudadano y del joven se mantenga ocupada en cosas productivas. Invertir en la prevención, dar oportunidades a los jóvenes y dar un combate eficaz a la delincuencia es uno de los propósitos de la fórmula arenera. Cada tres años le aumentan 20 dólares a nuestros policías. ¿Qué incentivo puede sentir un policía de luchar exponiendo hasta su vida y la de su familia? Entonces no solo es un tema de más policías, hay delegaciones policiales en nuestro país que no tienen agua potable, que no tienen energía, que no tienen vehículos, que los están sacando de las sedes policiales. Porque el gobierno no les paga a los dueños de los inmuebles. Entonces lo que necesitamos es un financiamiento adecuado para la corporación policial y también un número mayor de efectivos. Con la fe puesta en Dios, Cuadra afirmó que recuperarán El Salvador este próximo 2014. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.